Hola a todos, soy Alejandro Duarte, pertenezco al Centro de Investigación Integral Pedagógico y este es el tercer video de cómo usar Atlasti para investigación. En este caso, te recomiendo que veas los anteriores dos videos para que veas cómo hemos llegado a este punto. Uno habla sobre análisis exploratorio de tus datos cualitativos y el otro de codificación automática. Con la codificación automática obtuvimos este proceso y ahora vamos a hacer una codificación manual basada en la información que también se le conoce como codificación inductiva. Bueno, ¿cómo identificas un código? ¿Cómo sabes que es un código y que no es un código? Yo para hacer esto de manera más clara me baso en este autor, Miguel Ángel Campos Hernández, es esta persona y en este libro en particular, les dejo la descripción del video, él muy amablemente me regaló un par de sus libros para comprender más su método de análisis proposicional, el cual les recomiendo. Aquí por ejemplo les pongo esta imagen del libro, de Google Libros que tienen de su libro y aquí para enseñar, por ejemplo dice, las principales causas de la variabilidad genética son las mutaciones, la recombinación, la deriva genética y el flujo genético. Si nos estamos dando cuenta, él resalta con negritas lo que viene siendo los conceptos y estas palabras las va dejando a un lado. Entonces para mí estos conceptos yo los convierto en códigos y así voy encontrando riqueza en la información. Entonces así es como yo me baso y así es como se los comparto. Entonces por ejemplo, en esta cita textual dice, el sujeto del aprendizaje interactúa con un medio y para mí esto es un verbo con un medio y en esa interacción adquiere conocimientos, para mí conocimientos me sirve que le permitan controlar la situación. Entonces si me deshago de esa información yo me quedo con dos códigos, conocimientos o conocimientos y le quito la S y sujeto del aprendizaje, código 1 y código 2. Entonces vamos a hacerlo, codificación abierta, sujeto del aprendizaje y conocimiento o sujeto del aprendizaje nada más porque resulta que conocimiento ya lo teníamos codificado automáticamente. Acá, si se fijan, miren, acá ya estaba. Entonces ya nomás sujeto de aprendizaje vamos a poner que está en esta parte. Bueno, entonces yo puedo ir puliendo las citas que hice de manera automática, por ejemplo, aquí yo tengo dos códigos que hice de manera automática, conocimiento y procesos. Entonces luego me, ojo, seleccioné esa cita dando clic, dando clic a esta barra azul. Doy clic a ese y se pone más azul, si se van dando cuenta. Ahí está. Bueno, entonces nomás tengo conocimientos y procesos a esta cita textual, unas citas textuales donde inicia esta bolita naranja y esta otra bolita naranja. Por ejemplo, a mí, ¿qué códigos perdí en mi codificación automática? Aquí está, para establecer, es un verbo, un proceso de comunicación. Entonces ahí está el punto. Uno, es menester conocimientos, ya estaba, que los conocimientos personales no me sirve, se identifiquen y se analicen y se comuniquen, etcétera, para no hacer largo el video. Entonces cada que encuentre un código que perdí, lo voy a poner, en este caso procesos de comunicación. Entonces, botón secundario, codificación abierta, y en este caso procesos, o proceso, perdón, proceso de comunicación. Me falta por ahí el acento. Y le doy clic a crear. Y voy agregando los códigos que perdí. Entonces, por ejemplo, aquí, otra vez, esta cita pequeña me encontró el código conocimientos, como lo pueden ver aquí, pero me hacen falta más códigos. Entonces vamos a ver. Así, el saber es una versión simplificada y compartida de conocimiento. Entonces, aquí habla del saber. Este todavía no lo tengo. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a botón secundario, codificación abierta, saber. Y le doy clic a crear. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy rescatando aquella información que perdí en la codificación automática. Aquí tengo más. Y si lo leo con calma, siempre, aquí, por ejemplo, nomás utilizo aprendizaje. Pero, por ejemplo, me puede interesar que aquí está David Ausbel, como en su obra publicada, la psicología, etcétera, el que propone una vez primero un intento de explicación teoría cognitiva. Ah, pues entonces, para mí yo me hace falta aquí teoría cognitiva, aprendizaje verbal significativo y aquí está, por ejemplo, método de descubrimiento. Entonces, voy encontrando todos esos verbos, que diga todos esos conceptos que me sirven para hacer códigos. Entonces, yo no digo que no puedas utilizar verbos para codificar. Por ejemplo, me voy a regresar a... A ver, ¿dónde estaba? Listo. Por ejemplo, me voy a regresar a esta cita. Por ejemplo, si para ti, en tu pregunta de investigación, interacción con el medio, es importante, pues puedes codificar interacción con el medio o interacciones. Si las interacciones son importantes para tu investigación, los puedes codificar. Yo lo que te comparto es que primero identifiques los conceptos y luego a lo mejor busques verbos de acción que te sirvan también para ir nutriendo a tu sistema de códigos. Es que tu sistema de códigos va a estar en esta parte. Y ojo, una pregunta que siempre me hacen. Si vuelve a aparecer un código en un texto, sí hay que repetirlo. Por ejemplo, con los aprendizaje, como aquí lo dice, aparece 91 veces. Es decir, que está unido a 91 citas textual. Así igual, si tú creaste, por ejemplo, como aquí creamos el código saber, este código saber, y ese código saber aparece en una cita textual, hay que ponerlo allí. Y si a lo mejor en la siguiente no aparece, no importa. Y en la siguiente tampoco aparece, no importa. Pero si aparece en la siguiente cita textual, pues sí hay que ponerlo. O sea, no nomás es encontrar un código una vez y no volverlo a usar, sino hay que volverlos a usar si es necesario. Y esto ya es un poco más fácil. Por ejemplo, yo voy a poner, vamos a ver, vamos a ver esta cita, que está pequeña. Suponiendo que aquí, por ejemplo, aquí me hace falta codificar, luego luego veo, estructura cognoscitiva y conocimiento previo. Y instrucción de una clase, podría ser. Entonces, por ejemplo, si allí en esta cita, aunque no aparece, vamos a ver, yo quiero meterle el código saber, aunque no aparezca. Porque es un ejemplo, vamos a suponer que aquí en vez de, vamos a poner que aquí dice saber, aunque no lo diga. Vamos a sustituirlo para hacer rápido este video. Si ahí dice saber, en vez de volver a hacer botón secundario, codificación abierta, simplemente jalo el saber aquí dentro y lo suelto sobre, sobre el texto que está remarcado de azul. Espero se vea y lo suelto y aquí se me agregó, en esta parte, el saber. Entonces, en cuanto vas avanzando, este proceso se vuelve más fácil porque vas descubriendo los códigos y después ya nomás los vas arrastrando. Y también se va aumentando la frecuencia del código que está enmarcado aquí con azul. Entonces, este es el proceso que yo te comparto para que hagas codificación, en este caso, inductiva o basada en la información. Hay otro que se llama codificación deductiva, que donde uno deduce más o menos los códigos, que también les voy a hacer un video de cómo se hace, para después ver cómo significamos toda nuestra codificación. Lo importante, si te doy un consejo, es que no te estreses, porque al final de cuentas, esto lo tienes que hacer con todos tus datos. Y es un trabajo que ocupa paciencia, pero así es como se codifica y esto te va a llevar a generar resultados muy, muy positivos. Y estos resultados muy, muy positivos, por lógica, van a beneficiar a tu investigación. Entonces, de mi parte sería todo. Me despido, soy Alejandro Duarte. En la descripción del video también aparecen mis datos de contacto. Por si quieres algún curso, una asesoría personalizada, puedes contactarnos. Soy trainer certificado del software. Así que nos vemos en la próxima.